de gente guau van al no de de l Pero ninguno son de Nats Nats, 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 Nats Oye DJ David Ya p*** de paño que te deje la folleta Tanto como el Baby Narty Desde Peña en un para estudio Ya que usted, ya que tengo un carro del año No fue guau Tengo casa con piscina No fue guau No fue guau Tengo un carro del año Tengo casa con piscina No fue guau No fue guau No fue guau Usted me rotan Pero ninguno son de Nats Na, na, na Ustedes romjan Pero ninguno son de Nats Nats, Nats, Nats Ustedes romjan Pero ninguno son de Nats Na, na Y yo soy el más que me ha mandado No, 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 no Solo nacido por la mano arriba Los nalistas por la mano arriba David 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 que más que la mente Y el más que la mente que más que la mente Para traer Baby Nasty en el beat ¡Donde están los latinos! ... Nestó la fresca, y Uffano ustedes saben, en la casa, representando bien duro ¡ордoo! ¡Donde está la mujer de soltera! ¿Y dónde está la que dejaron el marido en la casa? Bueno, bueno, quiero ver a todo el mundo en el año de la pista bailando, ya tú sabes, gozadera. Dale, nos filmo por la próxima. Hey, yo, yo. Promésame un boque de ustedes. Sali pa' la fama, papi. J. Loco, jaja. Ego el gran de la bahía. Desde hace tiempo. Tengo estando liando desde hace tiempo. Tú me estás liando, te vi mirando. Tengo укidándote, ido quidándome, ido quidándote, tímido quidándote. Makes pitchearía. Mami, si lo tú le chichiría. Antes del latín comú社 con metodología. Mucho máquina va a ponerte chulería. Mucho pinta al labio con villan Basin Security. number. Mami, si lo tú le chichiría. Antes del latín comú社 con metodología. Mucho máquina va a ponerte chulería. Mucho pinta al labio con villan Basin카. Llanqui, a distrable en Valdez. Racky, cada vez que monto el maqui Racky, la pista es mi fuerza Que yo le meto a Durri, le quiste el Fandy Si ella pide tempo, yo le meto al tempo Si ella pide control, yo le meto control Si ella pide tempo, yo le meto control Si ella pide control, yo le meto control Chichería, mami si lo dices chichería Antes de la visoncha, con metodología Muchos maquillajes van con este chulería Muchos pizan labios con vida, con chichería Muchos pizan labios con vida, con chichería Mami si lo dices chichería Antes de la visoncha, con metodología Muchos maquillajes van con este chulería Muchos pizan labios con vida, con chichería Te me dañas, cuando bailas con tus malas mañas Me pones en la tela, tomo la mujer araña Ella es la santita, pero a mi tu no me engaña Vejita, vejita, chúpale el azúcar a esta caña Tranquila que esta noche nos vamos pa' la cabaña Con la puta de un nudo yo celebro con champaña Dile al novio tuyo que no te estás extraña Que estamos teniendo igual Una entrevista con 40, de los encales en España Chichería, mami si lo pullo e chichería Antes de la visoncha, con metodología Muchos maquillajes va con este chulería Muchos pizan labios con vida, con chichería Chichería, mami si lo pullo e chichería Antes de la visoncha, con metodología Muchos maquillajes va con este chulería Muchos pizan labios, combina con chichería Hace tiempo, flotando ligando desde hace tiempo Tú me estás ligando y yo te vi mirándome Y yo mirándote, y tú pinchándome Y yo pinchándote desde hace tiempo Flotando ligando desde hace tiempo Tú me estás ligando, te vi mirándome Y yo mirándote, y tú pinchándome Y yo pinchándome Bien, 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 bien Oye, 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 oye Chavo flow en el pib El guardián de la bahía Habla de mí El brazo, reo, reo Yo, 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 yo Lo juro Lo pise caminando con el canto Dígame la audiencia Bueno, mi gente, nos vemos con la última Para la gente que le gusta la bebeera ¿Dónde está el cuarillo? Si va un pa' acá, los que están bebiendo Para, ¿dónde están los que están bebiendo? ¿Qué quieren ponerse bien alcoholizado? Ustedes saben la que hay Vengan aquí en medio de la pib Y demuestren lo que ustedes tienen Vamos allá Y yo, 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 yo ¿Cómo es la última vez? Esto es para los proyectos en ese duro Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Senda borrachera del carajo No importa si mañana tengo trabajo Con tu trago me relajo Dame la botella, abajo Con el combo va a fumar, se porrelao Lo que hay que beber Senda borrachera del carajo No importa si mañana tengo trabajo Con tu trago me relajo Dame la botella, abajo Con el combo va a fumar, se porrelao Entro a la disco, comienzo a bailar Mi ropa de chica encima del bar ¿A ti te gusta cómo lo hace el brome? Así que dale casa, vámonos a lo hondes Si tú quieres conmigo, chile cuando y donde Que vea como te mata, que te corresponde Tranquilo, bro El ambiente está tenso Y una cara está bailando un perreo intenso Si tú quieres perreo, para mí es fantastic La música de baby, la pista de nasty Si hay un problema, a la de la tuta Si lo puedo coger a alguien de plástico Lo que hay es bebera Senda borrachera del carajo No importa si mañana tengo trabajo Con tu trago me relajo Dame la botella, abajo Con el combo va a fumar, se porrelao Lo que hay es bebera Senda borrachera del carajo No importa si mañana tengo trabajo Con tu trago me relajo Dame la botella, abajo Con el combo va a fumar, se porrelao La noche se muestra buena Ahora la disco está llena Yo elegante, ¿qué quiero hacer mi nena? Yo quiero bailar, pues la mata es su ordena Pero todo dice yo Me toco una flecha Para traer una esquina, poca Se me pegó de frente ya Ya me quieres pelear Yo la he hecho para el lado Porque la conozco ya Esprima de una y después no suelta No importa si mañana tengo trabajo, con dos tragos me relajo, dame la botella hasta abajo, con el topo va a ponerse por relajo, lo que hay es bebera, sienta borrachera del carajo, no importa si mañana tengo trabajo, con dos tragos me relajo, dame la botella hasta abajo, con el topo va a ponerse por relajo. Y el único oponitor que recibe es la Vuna Papi, yo, 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 D에ello Urbano punto com, ya, los hijos sematan en el camino, pero ustedes lo saben, black wanting for luego, lo duro. Yo, yo, gracias mi gente y a ustedes saben, promesa Jnell甚麼, dame la botella hasta abajo, dame la botella hasta abajo, con el derecho de David Gloss. ¡Suscríbete al canal!